Muy buenas tardes, mi nombre es el profesor Jaime Martínez, en este momento pues haremos la sesión correspondiente a lo que es el diplomado en el módulo 4. Entonces, bueno, como les venía comentando, me presento, ya como les mencioné pues el profesor Jaime Martínez, vamos a hablar en este momento de lo que son las habilidades motrices y coordinativas, ya enfocados en el contexto pedagógico, más específicamente hacia el área del deporte y hacia el área de la educación física. Entonces, como objetivo, ¿qué es lo que nosotros queremos buscar en este momento? Que se identifiquen cuáles son las habilidades coordinativas y las habilidades motrices, enfocadas directamente hacia el proceso pedagógico, más específicamente en el área del deporte y en la educación física. Ese sería nuestro objetivo principal, identificar esas habilidades motrices y coordinativas enfocadas hacia esas dos áreas en específicos. Como competencias que poseemos o que logramos que se quiere, que se tenga, primeramente caracterizar lo que son las habilidades motrices y coordinativas y que ustedes logren ejemplificar estas habilidades desde su experiencia personal en un indicio para así lograr llevarlas a un contexto de carácter real, bien sea en el ámbito pedagógico o en el ámbito deportivo. Recordar que cuando hacemos referencia al ámbito pedagógico estamos hablando de la educación física, ¿sí? Como segunda cara de competencia se quiere que ustedes incorporen lo que son las habilidades motrices y coordinativas al proceso de planificación de carácter específico, ¿sí? Que vean cómo está relacionado esas habilidades motrices y coordinativas dentro de la planificación, específicamente en lo que es la edad, ¿sí? Y como última competencia tenemos lo que es identificar su relación directa en el ámbito pedagógico, cómo estarían directamente relacionadas esas habilidades motrices y coordinativas en el ámbito pedagógico, ¿ok? Bueno, entonces como les estaba mencionando, pues vamos a empezar con el tema ya de carácter específico. Primero, primeramente cuando nosotros vamos a hablar de lo que son habilidades motrices o habilidades coordinativas, tenemos que hacer énfasis en un aspecto, ¿y ese aspecto cuál es? El aprendizaje motor, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer énfasis en el aprendizaje motor. Nosotros, ¿qué entendemos por aprendizaje? En este caso, pues sería la conducta del hombre que se modifica y se adapta normalmente por medio del entrenamiento y la experiencia. Ese sería el aprendizaje de carácter motor. Y como todo tipo de aprendizaje, se caracteriza por tener tres bases en específicas. Esto lo podríamos ir relacionando ya con lo que ustedes vieron previamente, que serían las teorías de aprendizaje. Si ustedes pueden identificar en la gráfica que les estoy mostrando, les muestro las tres bases que se utilizan en lo que es el cognoscitivismo, ¿sí? En donde, primeramente tenemos un estímulo, seguido de ese estímulo, hay un proceso neurofisiológico en donde nosotros analizamos ese estímulo y por ende damos una respuesta que nos va a llevar a una serie de resultados. Ahí empieza lo que es el aprendizaje motor, ¿sí? Y está directamente relacionado con lo que son las habilidades motrices. Ya que nosotros vamos a modificar nuestra conducta, evidenciando cuáles son aquellos estímulos que nos van a dar para nosotros hacer ese proceso neurofisiológico, ¿sí? Y empezar a entrenar ese estímulo y ahí ya dar una respuesta de carácter específico para ir modificando la conducta. Esto se ve muy específicamente estrecho y relacionado con lo que es el ámbito del deporte y la educación física. Es más, si ustedes logran detallar anteriormente, mientras estaban haciendo los estudios de lo que era el conductismo y demás, se creó una ley que, o se iba a conocer una ley dentro de este proceso de aprendizaje que se le conoció como la ley del ejercicio. ¿Por qué razón? Porque se creía en su momento determinado que entre más nosotros estimulábamos una conducta, más la íbamos a mejorar. Entre más la repetíamos, más íbamos a mejorar esa conducta, ¿sí? Pero bueno, en su debido momento llegó a estancarse porque pasa lo mismo que con el entrenamiento deportivo. Hay un punto de estancamiento. Así nosotros sigamos practicando, practicando, practicando esa conducta o hacemos referencia a lo que es el deporte, practicando y practicando determinada habilidad, va a llegar un punto en el que por más que practiquemos, la evolución o la mejora va a ser muy poca. ¿Listo? Entonces empezamos por el aprendizaje motor, que es esencial al momento de ver lo que son las habilidades motrices básicas. Cuando nosotros hablamos de habilidades motrices básicas, aquí hacemos referencias. Primeramente mencionamos que es una serie de acciones motrices que aparecen de modo filogenético. Cuando nosotros hacemos referencia a lo que es filogenético o de modo filogenético, hacemos referencia a la interacción que tiene el individuo con su entorno. No es lo mismo un individuo que vive en una parte totalmente cerrada, pongamos como ejemplo un cuarto, no va a tener una misma interacción que un individuo que vive en una parte abierta, digamos una persona que nace en el campo. Entonces ahí ya se empieza a ver esas acciones motrices, cómo van apareciendo. Muy específicamente, la persona que está en un cuarto que hace ese modo filogenético dentro del cuarto, no va a adquirir las mismas acciones motrices que una persona que va a estar en campo abierto. Entonces, ¿cómo les venía mencionando? Pues son aquellas acciones motrices que aparecen de modo filogenético en la evolución humana. Y se especifican con acciones de carácter básico, que es como los que se está mostrando en la imagen, que es el hecho de caminar, correr, girar, saltar, ¿sí? Recepcionar. Entonces aquí les muestro en la imagen esas acciones de carácter motriz. Nada más el niño ya lo vemos que está caminando, no está gateando en el momento, pero ya empezó a caminar. Entonces, y es esa relación que tiene directamente con su entorno, ¿sí? Entonces aquí también se ve en la imagen el niño que está interactuando de una vez con el balón, que es un proceso de carácter natural que hacen los niños en el momento para empezar a desarrollar esas acciones de carácter motriz. Nada más ellos como tienen esa, llamémoslo así, necesidad de exploración, de ir cogiendo todo que les aparezca a su lado, ya están empezando a interactuar con su entorno para hacer ese desarrollo de las diferentes acciones motrices. Estas, como se mencionan, van desde lo que es el nacimiento, enfocada a la perspectiva que tenga cada individuo y a lo largo de la vida van en una evolución neta. No es lo mismo ver a un niño caminando como se muestra acá, que a un adulto ya caminando. Ahí ya se ve específicamente la evolución que ha hecho esa acción de carácter específico. O un niño lanzando un balón al aire, que a un adulto lanzando un balón al aire. ¿Ok? Entonces para que lo vayamos teniendo en cuenta. Cuando nosotros hablamos de habilidades motrices básicas, nosotros hacemos una subdivisión en tres aspectos específicos. El primero sería lo que son las habilidades motrices, ¿sí? El segundo lo que es las destrezas motrices. Y por último tenemos lo que son las tareas de carácter motriz. Las tareas motrices. Entonces vamos a empezar a identificar qué son las habilidades motrices. ¿Sí? Como lo mencionábamos anteriormente, pues ahí ya son actos motores de una forma natural. Ellas constituyen lo que es la estructura sensoromotora de carácter básico. Ahí nosotros hablamos de una estructura básica en donde hacemos tareas básicas, como eran las que se mencionaban en la depositiva anterior. Bueno, me devuelvo acá un poco. ¿Qué era el hecho de caminar? ¿Sí? De coger. El hecho de correr. Podríamos hablar también de girar. ¿Sí? ¿Y qué pasa con estas estructuras sensoromotoras básicas? Son el soporte para el resto de acciones que desarrolla el ser humano. Entonces, nosotros podemos dar un ejemplo de carácter específico mencionando este soporte. El soporte de correr, ¿cuál es? El hecho de haber caminado. ¿Sí? Nosotros, si no caminamos previo, no llegamos a lo que es correr. O, el hecho de caminar, primeramente tiene un soporte, el cual puede ser reptar o gatear de carácter específico. Entonces, estas acciones constituyen ese soporte para ya el resto de acciones motrices que va a desarrollar el ser humano. ¿Ok? Aquí se tiene una definición que la hace Guthier, ¿sí? En donde menciona que es la capacidad adquirida por aprendizaje. Por ello mismo hablábamos anteriormente de lo que era el aprendizaje motor. ¿Sí? De producir resultados previstos con el máximo de certeza. Y frecuentemente con el mínimo. Entonces, ahí nosotros estamos buscando lo que es un máximo de certeza. ¿Sí? Entonces, en este caso, bueno, con el mínimo de tiempo, desprendido de tiempo y energía o ambas. Cuando nosotros vemos esta definición, nosotros ya podemos ir relacionando este tipo de definición con el ámbito deportivo. Uno de esos ejemplos más específicos puede ser el desarrollo técnico. La técnica de determinado deporte. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de técnica de determinado deporte, nosotros hacemos referencia a llegar a ese movimiento de carácter específico. ¿Sí? Con un máximo de su ejecución, pero teniendo un ahorro de carácter energético. ¿Sí? Y realizándolo en el menor tiempo posible. Una técnica que podemos traer aquí a correlación podría ser nada más lo que es la carrera circular en atletismo. Que es la que se utiliza para las pruebas de velocidad. Cuando nosotros vemos esa carrera circular en atletismo, nosotros ya estamos viendo unos resultados previstos de carácter máximo. ¿Sí? Realizados con la mayor certeza posible. Y que se enfocan en un menor tiempo y en un menor gasto energético. Entonces, como les mencionaba, ahí estamos hablando ya de lo que son las capacidades del movimiento humano. Adquiridas por aprendizaje. ¿Sí? Que como les estaba entendiendo o describiendo anteriormente. Se enfocan en el desarrollo de la habilidad motriz con un proceso de aprendizaje motor. Entonces, ahí ya estamos viendo lo que son las habilidades básicas. En donde el base neto es el aprendizaje. ¿Sí? Para que después hagamos acciones de carácter posterior mucho más completas. En donde estén involucrados, bueno, lo que son las capacidades coordinativas. ¿Sí? Un ejemplo es el que les muestro acá en la imagen. Cuando vemos aquí a esta mujer saltando el lazo. Para poder realizar eso, tenemos que hacer unos movimientos de carácter motriz. Mucho más sencillos para llegar a saltar el lazo. ¿Sí? De forma coordinada, sin equivocarnos. Y como les venía mencionando, pues ya que haya un ahorro de carácter energético. Entonces, a eso hacemos referencia cuando hablamos de habilidades motrices. Nosotros tenemos también lo que son las destrezas motrices. Pero nosotros, ¿qué entendemos por destrezas motrices? Cuando nosotros hablamos de destreza motriz, nosotros hacemos referencia que sería similar a lo que son las habilidades motrices. Pero ya nos enfocamos en algo más general. Se menciona que es una parte de la habilidad motriz. Y que, como lo estaba mencionando, pues constituyó un concepto de carácter más generalizado. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre lo que es la destreza motriz y la habilidad motriz? Que en la destreza motriz no involucramos netamente lo que son las actividades motrices ya de carácter complejo. O de carácter mucho más preciso en donde se vea lo que son la manipulación o el manejo de objetos o elementos. ¿Sí? A diferencia de las habilidades motrices. Entonces, para que tengamos en cuenta esa diferenciación entre lo que se considera destreza motriz y lo que se considera habilidades motrices. La destreza motriz es mucho más generalizado que las habilidades motrices en este aspecto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo estábamos hablando? Si nosotros vamos a hablar de destreza motriz, nosotros no podríamos traer a correlación esto que está haciendo esta mujer en esta imagen. Ya que está manipulando específicamente un objeto que es el lazo. Está agarrando el lazo y está teniendo una interacción con él. Eso no sería netamente una destreza motriz. Destreza motriz podríamos mencionar que fuera si ella únicamente estuviera saltando. Ya es de forma generalizada, pero como está haciendo una interacción con el lazo y con su entorno en este momento, pues ahí ya lo catalogamos dentro de una habilidad motriz. Tenemos, como les estaba mencionando, lo que son las tareas motrices. Cuando nosotros hablamos de tareas motrices, nosotros hacemos referencia a qué es el acto específico, el cual se va a realizar para desarrollar determinada actividad, determinada habilidad. Qué pena, qué pena, qué pena. Ya sea de carácter perspectiva o motórica, ¿sí? Esa es la definición que nos brinda Sánchez Muñuelos en este caso. Entonces, un acto de carácter específico para realizar, desarrollar y poner en manifiesto determinada habilidad, ya sea perspectiva o motórica. Cuando nosotros hablamos de esas tareas motrices, nosotros nos enfocamos en lo que es una actividad motriz de carácter determinada que se realiza por lo general de forma obligada, ¿sí? Entonces, un ejemplo que nosotros podemos brindar, en este caso, cuando nosotros lo aterrizamos ya al ámbito del entrenamiento o al ámbito de la educación física, aquella tarea motriz que nosotros hacemos es el ejemplo que les puedo brindar acá en esta imagen, que es cuando un entrenador le pide a su sujeto que realice un giro, pero previo a ello, ¿qué hace? Le da unas indicaciones de cómo tiene que realizar un giro hacia adelante, un rollo hacia adelante, ¿sí? Y lo hace prácticamente de forma obligada, o bueno, no lo llamemos de forma obligada, sino bajo el manejo de un instructor, en este caso, ¿sí? Para que haga un movimiento o para que desarrolle esa habilidad de carácter específico, ¿sí? Nada más nosotros podemos ver acá cómo se divide, en este caso, esa habilidad o esa tarea motriz. Por lo general, las tareas motrices tienen una serie de pasos, por ello es cuando nosotros, nada más, en el hecho de aterrizarlo al deporte, si nosotros vemos el aspecto técnico, para realizar una técnica de carácter específica, hay una serie de pasos o hay una serie de ejercicios previos para poderla desarrollar. Si nosotros ponemos acá, o lo correlacionamos con un ejemplo que se me viene en el momento, con el fútbol, entonces, voy a desarrollar lo que es el pase con borde interno. Previo a que yo haga esa técnica de forma adecuada, ¿sí? Tiene que haber una práctica de la misma, y por ende, una serie de ejercicios para desarrollarlo. Un ejercicio de ellos podría ser, listo, va a empezar únicamente a colocar el pie en la posición adecuada para desarrollar el pase, y va a impulsarlo hacia adelante sin necesidad de que haya un balón, para que aquel individuo se empiece a adecuar a lo que es el desarrollo de esa habilidad en específico. Cuando nosotros hablamos de lo que son las tareas motrices, nos enfocamos en tres mecanismos, que prácticamente es lo que veíamos anteriormente en aprendizaje motor. El primero es el mecanismo de percepción. Entonces, ¿cuál sería en este caso el mecanismo de percepción? Cuando el individuo percibe desde el exterior cómo realizar determinada acción motriz, ¿sí? Que puede ser el ejemplo que les brindo acá en este momento. La niña percibe esta imagen, cómo realizar esta acción motriz. Seguido viene lo que es el mecanismo de decisión, que sería esa parte neurofisiológica, neuronal, que el sujeto realiza, como lo vimos en una de las primeras diapositivas. Entonces, hizo esta percepción, ¿sí? Ya percibió ese estímulo como tal. Ahora, ¿qué va a hacer el individuo? Va a identificar o analizar cómo él va a desarrollar este ejercicio de carácter específico, ¿sí? Cómo va a colocar los brazos en un primer momento, cómo va a hacer la flexión en un segundo momento, la colocación de la cabeza, ¿sí? Cómo va a girar sobre la espalda y en qué momento tiene que colocarse de pie. Entonces, ahí viene el mecanismo de decisión. ¿Qué voy a hacer? Ante lo percibido, ante ese estímulo que yo acabo de recibir. Y por último, tendríamos lo que es el mecanismo de efecto o de ejecución, que es como se muestra aquí en la imagen. Una vez la niña haya hecho ese mecanismo de decisión, ya tiene una idea de cómo va a ejecutar su rollo adelante. ¿Sí? Entonces, en este caso, serían los mismos tres factores que, como les muestro aquí en esta primera diapositiva, que era lo que hablábamos que tenía una correlación directa con lo que es la teoría cognoscitivista. Entonces, tenemos el estímulo, el proceso y la respuesta para un resultado como tal. Entonces, estímulo similar, o podríamos mencionarlo igual, al mecanismo perceptor. El proceso sería el mecanismo de decisión y la respuesta, ya ahí hablamos de lo que es el mecanismo de ejecución para un resultado que va a ser el desarrollo o la ejecución del rollo hacia adelante. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que son habilidades motrices básicas, nosotros mencionamos que tienen una serie de características. ¿Cuál es esa primera característica que son comunes en todos los individuos? Todos los individuos, se supone, tienen estas habilidades motrices básicas, que era como lo que se mencionaba anteriormente. El hecho de caminar, el hecho de atrapar o coger, como ustedes lo quieren mencionar, agarrar podría ser, el hecho de saltar, el hecho de arrastrarse, que son acciones que nosotros realizamos en la niñez, el hecho de gatear. Entonces, son comunes en todos los individuos. Entonces, esa es la primera característica que debemos tener en cuenta. Segunda característica, que haya facilitado o permitido la supervivencia del ser humano. En este momento yo se los ejemplifico con esta imagen, que es correlacionar al atletismo. ¿Por qué razón? Porque anteriormente la historia del atletismo viene de que el atletismo nace desde las acciones que hacían nuestros hombres primitivos para sobrevivir. Y una de ellas era el lanzamiento de Jadalina para poder cazar. Entonces, ahí ya estamos viendo implícitas lo que son las habilidades motrices como tal para una supervivencia del ser humano. Nosotros lo podemos traer a correlación a un contexto actual en donde nada más el sujeto tiene que buscar la comida. Si yo estoy sentado en el sofá y la comida está en lo que es la cocina, tengo que pararme, empezar a hacer el uso de esas habilidades motrices, empezar a caminar hacia el punto en específico donde está la comida, agarrar la comida y empezar a comer. Entonces, ahí ya estamos viendo cómo está relacionada netamente o cómo facilita la supervivencia del ser humano, las habilidades como tal. Y por último, la última característica que menciono en este aspecto es que es fundamento posterior a aprendizajes motrices de carácter deportivo o no. Ahí podríamos traer nuevamente a correlación el ejemplo que les di desde un inicio. Que para poder correr, primeramente tengo que caminar. Entonces, es un fundamento el hecho de caminar en donde nosotros hacemos una acción sucesiva de pasos, sin necesidad de que haya una fase de vuelo en este caso, para poder correr. En donde haríamos esa misma acción sucesiva de pasos, pero implementando lo que es la fase de vuelo e incrementando la velocidad. Entonces, es un fundamento estas habilidades motrices para posteriores aprendizajes motrices. Como les menciono, sería el hecho del ámbito deportivo o no. Cuando nosotros hablamos de lo que son los movimientos básicos dentro de estas habilidades motrices, nosotros podríamos mencionar que se dividen en lo que son dos categorías. Primeramente, los movimientos que implican fundamentalmente el manejo del propio cuerpo y que se enfocan en lo que son las tareas de carácter locomoción. En este caso tenemos lo que es el caminar, el correr, podríamos mencionar también el hecho de saltar, y también las tareas que están relacionadas con el equilibrio postural básico. El ejemplo más sencillo puede ser el hecho de permanecer de pie, estar de pie o estar sentado, y qué movimiento yo hago cuando estoy en ese tipo de equilibrios. Un ejemplo sencillo puede ser, yo estoy sentado y un movimiento que realizo en este caso podría ser estar manipulando el computador. También tenemos la otra categoría, que son movimientos de acción central o manejo, o que ya se enfoca en la manipulación de objetos. Y ahí ya estamos enfocándonos en el ámbito deportivo, en lo que es el hecho de lanzar, atrapar, que pueden golpear, entre otros aspectos. Un ejemplo específico que nos podría ver esa correlación de estos dos movimientos básicos, sería el que se muestra en esta imagen del bateador. Ahí el bateador está manejando o está haciendo una tarea de equilibrio, porque está en una posición de pie, podríamos mencionar que alcanza a estar en una posición de carácter estática o semiestática, y se enfoca en lo que es un movimiento de manipulación, en donde él está manipulando un objeto que en este caso sería el bate de beige. Ok, entonces tenemos ahí esos dos tipos de movimientos de carácter específico. Cuando nosotros hablamos de las habilidades motrices básicas, nosotros poseemos, ya enfocadas en el ámbito deportivo, cuatro fases para las mismas, para la evolución y el desarrollo de ellas. Esto enfocándonos en el ámbito deportivo y en el ámbito pedagógico más específicamente en la educación física. Tenemos que la primera fase va de los cuatro a los seis años, en donde el objetivo principal es el desarrollo de las habilidades perspectivas a través de tareas motrices habituales. ¿Cuáles son esas tareas motrices habituales? Como lo estamos mencionando, el hecho de caminar, el hecho de sentarse, puede ser el hecho de... de girar, ¿sí? de saltar. Entonces son capacidades... Ahí en esta fase se busca que las capacidades perspectivas tanto sean tanto del cuerpo, como a nivel espacial y temporal, que haya una interrelación entre el cuerpo y el espacio, ¿sí? Cómo interactúo yo al momento de caminar con el espacio y cómo está el aspecto temporal ahí involucrado. Y por lo general, para el desarrollo de las mismas, qué se busca o cómo se desarrolla a través de juegos libres que estén enfocados en una baja organización. Entonces, un ejemplo de ello puede ser el hecho de jugar congelados. Cuando nosotros estamos jugando congelados, ahí ya empezamos con lo que son habilidades motrices habituales. ¿Cuál puede ser una deshabilidad? El hecho de tocar al otro individuo, buscar al otro individuo, ¿sí? Correr, tocar al otro individuo y buscar al otro individuo. Tenemos una segunda fase que ya se enfoca en lo que es la edad de 7 a 9 años. Entonces, ahí nosotros, el objetivo como tal es el desarrollo de las habilidades y estresas básicas mediante lo que son movimientos básicos que impliquen el dominio del propio cuerpo y ya empezamos a ver la manipulación y el manejo de objetos, ¿sí? En donde nosotros tenemos que tener en cuenta lo que son aspectos como el hecho de desplazarnos, los saltos, los lanzamientos, ¿sí? Las recepciones. Y cómo se busca desarrollar, por lo general, esta segunda fase con un aspecto lúdico competitivo. Un ejemplo que podría ser nada más de carácter sencillo el hecho de saltar la soga, saltar la cuerda, ¿listo? En este momento, ¿qué vamos a hacer? Para desarrollar esas destrezas básicas ya manipulando ese objeto y lo enfocamos en un juego lúdico competitivo, vamos a ir desde la mitad de la cancha hasta finalizar saltando la cuerda y el que llegue primero, ¿ok? Tenemos una tercera fase que va de la edad de los días a los 13 años en donde ya nos enfocamos en la iniciación de habilidades y tareas de carácter específico que tienen un componente lúdico deportivo y se enfieren o se enfocan a lo que son actividades deportivas o actividades expresivas. Ahí ya, si nosotros lo aterrizamos en lo que es en el campo de la educación física y el deporte, nosotros hacemos énfasis netamente en lo que es el aspecto técnico. Ya nosotros tenemos un enfoque hacia un desarrollo de carácter técnico. Aquí podemos volver a traer a correlación el ejemplo que les brindaba de el pase con borde interno o el desarrollo de la técnica circular en lo que es el atletismo. Y por último tenemos esta cuarta fase que va de los 14 a los 17 años en donde ya nos enfocamos en el desarrollo de habilidades motrices de carácter específicas, ¿sí? Nos enfocamos en una especialización deportiva y ¿qué hacemos? La llevamos a un contexto real. Entonces, ahí, ¿cómo podemos ejemplificar ese cuando nosotros llevamos a un contexto real? El mismo ejemplo de el pase con borde interno, pero ya dentro de un partido. ¿Cómo ejecuta el individuo dentro de un partido ese pase con borde interno? Entonces, estas serían las cuatro fases que tenemos dentro de lo que son las habilidades motrices básicas. Vamos a continuar con lo que son las capacidades coordinativas. Cuando nosotros hablamos de capacidades coordinativas, nosotros mencionamos que es aquella capacidad que tiene el cuerpo de desarrollar una serie de acciones de carácter determinado. Ahí nosotros vamos a ver lo que es la correlación entre las habilidades motrices básicas y estas capacidades coordinativas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de capacidades coordinativas, nosotros vemos lo que es la regulación y la dirección de determinados movimientos para la ejecución de un movimiento de carácter específico, ¿sí? Y hacerlo de una forma efectiva, específicamente si nosotros hablamos de lo que es el ámbito deportivo, y pues en este caso estamos haciendo un conjunto de movimientos para hacer un movimiento específico. Uno de los ejemplos más sencillos que les puedo brindar es el hecho de la gimnasia. Cuando nosotros vemos las capacidades coordinativas, ya vemos ese conjunto de movimientos, ¿sí? Como puede ser en este caso, el hecho de mantenerse en una posición estática, en equilibrio, el hecho de hacer una apertura de piernas, de empezar a girar. Ahí ya vemos un conjunto de movimientos, de lo que son las habilidades motrices básicas, de forma coordinada para la ejecución de un movimiento mayor, ¿sí? Que también lo podemos ver en esta imagen de las dos niñas. Entonces, cuando nosotros hablamos de capacidades coordinativas, nosotros tenemos diferentes tipos de capacidades coordinativas. Primeramente tenemos las que son las capacidades coordinativas generales o las básicas. Dentro de estas, tenemos dos tipos. Una que son las capacidades reguladoras del movimiento, en donde el individuo comprende y tiene que aplicar dentro de su ejercitación en qué momento debe realizar el movimiento, ¿sí? Con mayor amplitud o con una mayor velocidad para que tenga una ejecución correcta del movimiento. Entonces, si nosotros hacemos referencia a ello en el contexto pedagógico o un ejemplo que podemos brindar es el que se muestra acá en esta imagen, ¿sí? Ahí el individuo está haciendo una práctica de un movimiento en donde ya él tiene una serie de movimientos previstos y está haciendo la ejercitación de ese movimiento, ¿sí? Para desarrollar ese movimiento e ir a lo que son capacidades coordinativas de carácter más específico. Entonces, eso se puede ver como se muestra acá en la imagen y, pues, en el contexto pedagógico, primeramente esa capacidad reguladora del movimiento se realiza en compañía del docente, como lo podemos ver acá, ¿sí? Tenemos esta segunda capacidad de adaptación y cambios motrices en donde... ¿Qué es lo que sucede allí? Es la capacidad que tiene el organismo de adaptarse a las diferentes situaciones y condiciones que se realizan los movimientos, ¿sí? Esa capacidad que yo tengo de cambiar de un movimiento a otro. Un ejemplo sencillo que podemos ver es el que se muestra en la imagen del fútbol, ¿sí? Yo estoy en una posición estática como está el portero, pero en el momento en el que se me acercan tengo que cambiar esa posición estática a una posición en movimiento y lo más probable es que tenga que hacer un movimiento mucho más exigente que es como se muestra acá en donde voy a tener que lanzarme hacia un costado, ¿sí? O una simple acción de fútbol, la delantera también. Tiene que hacer un cambio de movimiento para poder anotar. Bueno, tenemos también lo que son las capacidades coordinativas específicas en donde tenemos primeramente la capacidad de orientación, tenemos la capacidad de equilibrio, el ritmo, de anticipación. Cuando nosotros hablamos de la capacidad de orientación es cuando nosotros mencionamos que el individuo sea capaz durante la ejecución de determinados ejercicios de mantener una orientación de la situación que ocurre y de los movimientos del cuerpo en el espacio y tiempo, ¿sí? Este ejemplo o esta capacidad coordinativa específica se puede llevar nuevamente al ejemplo anterior que vimos en el fútbol, ¿sí? El individuo, aunque tiene que manipular el balón, aunque tiene que estar corriendo, ¿sí? Tiene la capacidad de orientarse hacia dónde él va dirigido específicamente, hacia dónde voy a golpear el balón, hacia dónde voy a realizar el pase, hacia dónde me voy a estirar, ¿sí? Sí, tenemos también lo que es el equilibrio. Aquí nosotros cuando hablamos de el equilibrio, nosotros hablamos que hay una relación neta entre lo que es el sistema nervioso central y el movimiento. Y por ende, como estábamos mencionando que hay una relación ligada entre el aspecto motriz y el sistema nervioso central, va a estar ligado netamente a lo que es la edad específica del individuo. El mismo equilibrio no va a tener un niño que tenga, bueno, podríamos traer el ejemplo de la primera imagen del niño caminando, ¿sí? Que en ocasiones ustedes pueden ver que hasta los niños se tambalean o alcanzan a caerse, que ya un niño que tenga unos 12 años, ¿ok? Entonces, pues, ahí está netamente relacionada y está relacionada específicamente con lo que es la información que viene del exterior o del medio. Y ya nos vemos involucrados lo que son los sentidos, como es el oído, la vista, entre otros aspectos, ¿ok? Para la orientación de carácter específico. Tenemos el ritmo que es básicamente el saber alternar fluidamente la tensión y la distensión muscular, ¿sí? A través de la conciencia que yo tengo. Un ejemplo que nosotros podemos brindar del ritmo puede ser sencilla la velocidad, ¿sí? Cuando yo voy a aumentar mi paso, ¿qué hago? Voy a generar una mayor tensión en los músculos, ¿sí? Y eso va a ser a través de mi conciencia para poder generar una mayor velocidad. En el momento en el que yo disminuyo el paso, disminuyo esa tensión de los músculos. Ahí ya estoy enfocándome en el ritmo. Hago una mayor tensión para incrementar mi velocidad y disminuyo la tensión para disminuir la velocidad. Entonces, bueno, por lo general, uno de los ejemplos más específicos que se brinda acá, pues, sería el baile. ¿Sí? Pero entonces, como lo estamos enfocando en el ámbito deportivo y en el ámbito pedagógico, pues, hacemos la correlación entre lo que es la velocidad. ¿Ok? Aquí tenemos también lo que es la anticipación. Primeramente, pues, como su nombre lo indica, es la anticipación y la finalidad de prever la finalidad de los movimientos que se desean manifestar o que se desean realizar. ¿Sí? Antes de su ejecución. Cuando nosotros hablamos de anticipación, tenemos lo que es anticipación propia y anticipación ajena. Si nosotros hablamos de anticipación propia, nosotros hablamos de la capacidad que nosotros tenemos de anticipar el siguiente movimiento que voy a realizar. ¿Sí? Podemos volver aquí al ejemplo anterior. Entonces, un siguiente movimiento que voy a realizar muy probablemente, si hablo del delantero, es patear el balón. Esa es una anticipación propia. Ya cuando nosotros hablamos de la anticipación ajena, como se menciona, pues, es la capacidad que nosotros tenemos de anticipar qué movimiento va a ser, en este caso, una persona externa a mí. ¿Qué? Podríamos hacer la misma correlación acá. El arquero está anticipando que la delantera, en este caso, va a patear el valor. ¿Ok? Entonces, tenemos también lo que es la diferenciación, en donde aquí se analiza y se diferencian las características de cada movimiento. El tiempo y la tensión muscular. Ahí ya viene la capacidad de cada uno de los individuos para analizar cada uno de los movimientos. Un ejemplo que nosotros podríamos plantear acá es cuando ustedes, como entrenadores o docentes de educación física, le ponen a unos estudiantes realizar una serie de 15 repeticiones en sentadilla. Ya los estudiantes empiezan a diferenciar ese movimiento, saben cuánto aproximadamente tiempo se van a gastar y qué tensión muscular generaría directamente. Si hay o no hay tensión muscular, también el hecho de correr, podríamos mencionar. Vamos a darle tres vueltas a la cancha, listo, aproximadamente nosotros nos vamos a gastar un tiempo determinado si voy a esta velocidad y la tensión muscular va a ser esta específicamente, voy a terminar cansado, no voy a terminar cansado. Igualmente, pues dentro de las capacidades coordinativas de carácter específico, se habla netamente de la coordinación que ya sería el recogimiento de todas las anteriores que hemos mencionado. ¿Por qué razón? porque aquí es cuando nosotros vamos a combinar de forma única diferentes acciones para utilizarlas conjuntamente entre lo que es el sistema nervioso central y lo que es el sistema muscular, ¿sí? Haciendo énfasis en que uno no interfiera en el otro. Aquí yo les planteo un ejemplo que es el pasaje de las vallas, ¿sí? Que también estaría netamente involucrado con la tercera subdivisión que mencionamos que es la capacidad coordinativa compleja, en donde hablamos netamente de la agilidad que está estrechamente a la definición relacionada a la definición que se dio de coordinación, en donde nosotros mencionamos que es la capacidad que se tiene de solucionar tareas motrices de una forma rápida y veloz, en donde el desarrollo de la agilidad está presente involucrando las otras capacidades que se habían mencionado y la coordinación que hay entre ellas, como les venía mencionando, este es el ejemplo más específico que les doy en el momento, el hecho de la carrera con vallas, ¿sí? Específicamente carreras con vallas cortas, como podría ser acá los 100 metros vallas, en donde ellos tienen que realizar ya una asociación o mirar cómo combinan todos sus movimientos que ahí estamos hablando de coordinación, ¿sí? Y de agilidad para poder pasar las vallas sin que influencie negativamente en su velocidad, que ellos puedan mantener una velocidad durante todo el tiempo de forma específica y entre otros aspectos, ¿ok? Entonces, ahí nosotros hacemos ya referencia a lo que son las capacidades coordinativas y las habilidades motrices básicas. Entonces, como conclusión nosotros, ¿qué podríamos mencionar? Para poder desarrollar lo que son las capacidades coordinativas, tenemos que netamente desarrollar lo que son las habilidades motrices básicas. si nosotros en el ámbito deportivo y de educación física vamos a implementar lo que es las capacidades coordinativas y las habilidades motrices básicas, tenemos que tener un conocimiento previo de ello y primeramente mirar cómo se da el proceso de aprendizaje en el estudiante. Entonces, cuando nosotros vamos a realizar una planificación, tenemos que tener en cuenta aspectos sencillos como son. Tengo una habilidad motriz básica para irla perfeccionando y progresivamente a aprender una habilidad mucho más específica. El ejemplo que yo les brindo desde un principio. Primeramente, tengo que enseñarle bien a caminar a un individuo para que con base en ello él pueda correr bien y dar las zancadas de forma en específica. ¿Sí? Entonces, vemos la relación directa que hay en el aprendizaje motor entre todas estas habilidades y capacidades coordinativas. ¿Ok? Entonces, aquí les dejo lo que son las referencias específicas y que estén muy bien, nos veríamos en otra ocasión. lo que son los dos más allá de los y que es muy lúdios Gracias.